¡Suscríbete! Un cinto de cuero, Rita Milanesio, de Avenida 21-1663, de Las Parejas. Un neceser, Ana Cecilia Rosso, que no puso su dirección. Una billetera, María Laura Rosso, de Ituzangó 1553. Y un individual de diseño, Dayana Arias, de La Valle 1177. Esos fueron los ganadores del sorteo del Día de la Madre del Centro Comercial El Centro. Bueno, muy bien. Entonces, distintos premios de distintos locales comerciales adheridos al centro. Así es. Participaron todos los comercios del Centro Comercial El Acero Abierto, repartiendo los bonitos con los regalitos del Día de la Madre. Y bueno, estos fueron los ganadores que en los próximos días estarán recibiendo su premio. Gracias. 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 Gracias.